produit ности v tengo 20 euros nada más vale para usted y van a la tienda lo cambian 10 euros para a cada uno, ¿vale? Gracias por la intro. Toma. Venga, cierranme la puerta, por favor. Venga, vamos a empezar. 3, 2, 1. Hola, chicos, soy Yuman. Bienvenidos a mi canal, a vuestro canal. Bienvenidos un día más a vuestro canal creepy. Cuenta la leyenda que si le das like ahora mismo al vídeo, automáticamente irás al mundo de Gravity Fall. Y familia creepy, el 28 de septiembre del 2017, hice el primer vídeo de Gravity Fall en el canal, un vídeo donde me metí en Google Map y encontré la cabaña del misterio en la vida real. Algo increíble. A partir de ese momento, comenzamos una serie en el canal que a mucha gente, pues bueno, le encantó. Éramos la familia creepy versus Bill Safer y sus discípulos, ¿vale? Que le teníamos de nombre los discípulos de Bill. Pero al final, entre todos, chicos, pues bueno, coleccionamos o encontramos, mejor dicho, todos los objetos para impedir que Bill Safer sea invocado. Esos objetos están aquí, en mi habitación. Están protegidos por mí y por mis muñecos malditos. Así que por ahora Bill Safer está en un mundo paralelo, encerrado y no vendrá a nuestro mundo nunca. También tengo que decir que mucha gente me pregunta por el doble maligno y tengo que responder que el doble maligno, chicos, también está encerrado porque lo mandamos al infierno. El objetivo de todos es encontrar coordenadas misteriosas y ver esos secretos que oculta el mapa de Google. Así que si sabes alguna coordenada que sea super creepy, por favor, déjala en la caja de comentarios. También me lo puedes mandar por redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook o por el correo. Muy importante, ¿vale, chicos? Vuestra colaboración en esta sección es súper ultra importante. Y sobre todo, dale un like si te gusta la idea. Así que yo tengo unas coordenadas que, bueno, que he buscado ahí por internet, por el internet oscuro. Así que vamos a ver qué nos trae este grandísimo mapa de Google. Creepy. Como están viendo, esta es la primera coordenada. Una coordenada que supuestamente si la pones te lleva a un sitio del mundo exactamente, bueno, creo que es en Italia, ¿vale? Que lo pone por aquí. Vale, si es en Italia. Pues bueno, si le haces un zoom, por lo visto vas a encontrar un conejo gigante. Vale, chicos, aquí hay un problema y es que el satélite, ¿vale?, ha actualizado las imágenes. Entonces, por lo visto, el conejo ya no lo va a saber. Pero el conejo era así. Lo que sí podemos ver, chicos, en esta coordenada es la marca del conejo. O eso pienso yo, ¿vale? ¿Ven todo esto de aquí? Esta silueta. Yo creo, chicos, sin ninguna duda, que es la marca del conejo. No sé si, pues bueno, han quitado ahí a ese peluche gigante. Pero la verdad es que no tengo ni idea. Solamente, pues bueno, he podido ver imágenes antiguas de ese conejo y la verdad es que mola muchísimo. Es una pena que, bueno, que ya no está el conejo por aquí. También he pensado que a lo mejor está censurado, pero no sé por qué van a censurar un conejo gigante. No tengo, no sé, es que no tiene lógica. Pero bueno, estaba justamente aquí. Ahora estamos en Estados Unidos. Estamos en, creo que en Nevada, si no me equivoco. Vale. Pues bueno, supuestamente lo que vamos a ver aquí es un ovni, un platillo volador no identificado o algo de eso. Vamos a ver. Bueno, aquí hay, a ver, es aquí donde está el tema. A ver, vamos a ver... Bueno, yo no veo ningún ovni. Si es verdad que hay como unas marcas, ¿vale? En plan, pues bueno, como si hubiera aterrizado un ovni aquí, pero no se ve. Pero es que, claro, si le quitas, si le quitamos zoom, vale, hay, bueno, aquí, ¿lo ves? Hay otro círculo. ¿Estos son cráter? Sí, ¿no? ¿Son cráter? Sí. Vale. La verdad que esta parte de Estados Unidos, pues bueno, es bastante curiosa porque, repito, hay muchas líneas, muchos círculos. Mira, mira otro aquí. Esto es un cráter también. Es bastante extraño, ¿eh? Vale, pero la cosa es que es aquí, ¿vale? Si es verdad que parece, si se fijan, chicos, en la línea esta parece como que vino un ovni y, bueno, intentó aterrizar aquí y se quedó aquí. Pero, claro, esto es parte de la carretera. Esto es parte de la carretera. Vamos a ver si puedo entrar aquí. No puedo, ¿no? Ni de coño. A ver. No puedo, chicos, no puedo. Bueno, yo no veo ningún ovni. Si es verdad que hay líneas y eso, bastante, pues bueno, bastante curiosas, pero ovnis no veo nada. La coordenada que vamos a ver a continuación es una coordenada que está en Chile, ¿vale? Chile es un país que, bueno, que hay mucha audiencia que ve de Yoman Show, así que a todos los chilenos un fuerte abrazo y, bueno, y esta coordenada va por ustedes, ¿vale? Así que, bueno, vamos a ver lo que nos ofrece esta coordenada misteriosa. A ver. Esta coordenada, chicos, dicen que ahí por lo que se ve un gigante o algo de eso. Vamos a ver. Sí, mirad. Exacto. Gigante de Trapaca. Vale. Pues yo desconocía de esta figura. Es una figura que está en el suelo, ¿vale? Seguramente que si estás ahí en tierra firme, la figura, pues bueno, no la vas a ver muy bien. Pero si vas en avión, helicóptero, la figura a la vez totalmente. Y es, sinceramente, chicos, algo increíble, ¿vale? Está guapísima. Es como... Es un gigante, sí, ¿vale? Porque, bueno, tú ahí en tierra firme serás pequeñito al lado de esta figura. Pero tiene pinta también de extraterrestre. No sé, pero mola una pasada, ¿vale? Ahora nos vamos a meter en un cementerio. Y en ese cementerio dice que hay una niña fantasma. Bueno, como estamos viendo, chicos, estamos en el cementerio. La cosa es que... A ver, ahí, 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 ahí. No, aquí hay... Bueno, aquí hay dos personas con un trípode. No sé si estarán grabando, es decir, haciendo vídeos o sacando fotos, la verdad es que no sé. Bastante curioso todo. Pero claro, ¿dónde está la niña? Es lo que quiero... Es lo que quiero ver yo, chicos. ¿Dónde está la niña? ¿Dónde está la niña? ¿Qué? Uf, se me acaba de poner la piel de gallina. A ver... Es que está en blanco y negro. Es que no puede ser, ¿vale? Esto supuestamente es una imagen de Google Maps y, como están viendo, se ve aquí la cara de una niña que está detrás del árbol este. Estoy ahora mismo flipando en colores. Ahora nos encontramos en la Antártida y esto es muy curioso porque esta coordenada tiene dos nombres en internet. Uno le dicen la caverna o túnel subterráneo de la Antártida y otros dicen que es una nave Saiyan. ¿Vale, chicos? Es decir, las naves estas redonditas donde viajan los soldados, los Saiyan y eso. Y, bueno, no sé, ¿vale? Vamos a darle zoom y a ver lo que pasa, ¿vale? Como estamos viendo, ¿vale? Estamos aquí en la Antártida. Así que vamos. Vamos a ver si es una especie de caverna o una nave Saiyan. Vamos a ver... Es esto de aquí, ¿no? Sí. A ver... Wow... Esto está censurado. Hay algunas veces, chicos, que Google censura el mapa y yo siempre he dicho que si censuran las cosas por algo es, ¿no? Pero si se fijan... A ver... Esto es como una especie... Esto es como una especie, chicos... A ver... Si es una caverna o un túnel subterráneo, sí es verdad que tiene... Como estamos viendo, esto negro, ¿vale? Está de ese color y tal porque puede ser la entrada, ¿vale? Porque dentro, pues bueno, no... Seguramente que esto no tiene luz ni nada... Pero si se fijan... Por fuera... Es como esto, ¿vale? Es decir, esto es como si fuera otro material, ¿no? Es como... Esto de aquí que es piedra, roca... No, esto es diferente... Puede ser una entrada... ¿A la Antártida? O... Si es una nave Saiyan o algo similar, ¿vale? Como dice la gente... Puede ser que la nave sea así, redonda, ¿vale? Pues bueno... Al caer, pues bueno... Este ahí en la tierra y eso y... Y esto sea la puerta de la nave... No sé, chicos, no sé, ¿vale? No sé, yo son teorías que estoy soltando con la misma... No sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿La puerta...? En plan, no sé, como si fuera un túnel subterráneo... O... Una nave... No sé, estoy flipando, ¿vale, chicos? Que no sé qué decir... Bueno, estamos ahora mismo en... Por lo que pone aquí, Luisiana... Vale, a ver... Mira el gallo este... ¡Hola, gallo! ¿Qué tal? Vale, a ver... Vale, esto era por aquí, si no me equivoco... Vamos a... Atención, chicos, porque se viene... Algo bastante creepy, ¿eh? La cosa es que no sé qué... Desde qué punto se puede ver... Vale, a ver... Uff... Vale, desde aquí se puede ver... Vale... Como están viendo, chicos... Es una casa... Normal, pero... Si hacemos zoom... Vemos... Algo aquí... Parece... Parece... Que... Que es alguien... Bueno, que está ahí colgado, ¿vale? Se ha suicidado... Vemos aquí... Como una especie de cuerda fina... Y aquí lo que sería la cabeza... Vale, la cabeza ya sería ya... Que está así, ¿vale? Porque, claro, está... Esta persona, pues... Si es que es una persona, vamos a ver... Porque estamos hablando por hablar, ¿vale, chicos? Y esto sería el cuerpo, ¿vale? Porque... Nosotros estamos pensando que es una persona... Pero a lo mejor no es una persona... Y es el efecto de algo raro... Y parece como que... Es alguien ahí, ¿vale? Estoy... Pues bueno, hablando por hablar... Pero si es así... Esto es bastante creepy, ¿vale? Super creepy... Y también parece como que está también censurado un poquito... Es una... Pasada... Sin ninguna duda... Lo que vamos a ver a continuación... Es... Algo bastante... Satánico... Se puede decir, ¿vale? Así que... Atención... Porque... Van a flipar... Esto es en... Kazajistán... Por lo que pone ahí... Así que... Ok... Aquí mismo, ¿vale? Así que venga, vamos a darle ahí un zoom... Y... Atención, chicos... Yo... Digo que es satánico por esto... Estamos viendo... Una estrella... De... Cinco puntas... Eh... En muchos rituales se usa esta estrella... Para hacer cositas y eso... Y bueno... Lo que estamos viendo aquí es... Una estrella, repito... De cinco puntas... Es una estrella... Gigante... Es que... Es una estrella gigante... Porque mirad cómo es el terreno... Si yo estuviera aquí... Pues yo sería... A lo mejor... Yo qué sé... Esta piedra de aquí... ¿Vale? Esto... Esto sería yo... Más o menos... ¿Quién la hizo? Pues... No sé... ¿Por qué la hicieron? Pues... Tampoco... Si tienes información de esto... O de... Las otras coordenadas... Por favor... Ponerlo en la caja de comentarios... Porque... A mí me gusta aprender... De... De vosotros también... Porque lo que estoy haciendo... Lo que yo estoy haciendo... ¿Vale? Es... Buscando coordenadas... Y las estoy... Pues bueno... Las pongo y ya está... Pero no me sé la historia de las cosas... Bueno... De algunas sí... Pero de otras no... Pero esto... No sé nada... Está... Increíble... Y esta es la última coordenada por hoy... Eh... Supuestamente dicen que lo que vamos a ver ahora... Es un... OVNI... Pero chicos... Estuve investigando... A ver... ¿Dónde está eso? Vale... Aquí... Vale... No sé... Que hay algo ahí... ¿Vale? En el cielo... Al lado de la nube y tal... Pero chicos... Atención... Porque yo creo que esto es un... Bueno... Error de imagen o algo... Porque si le metemos zoom... Podemos ver claramente... Que es una... Bueno... Eso lo veo... O eso veo yo... ¿Vale? Una mariposa... Vale... Mirad chicos... Esto sería la antena... Esta sería una de las alas... La cabeza... Pero... ¿Qué pasa? Que... Está cortado... Está cortado por el tema de este... De imagen... ¿No? Que después lo pegan todo... Es decir... Cogen fotos de todos lados... Después... Lo pegan... Y chicos... Yo no sé... Pero yo me he quedado con ganas de más... Así que por favor... Repito... Que todo el mundo me deje... En comentarios... Coordenadas... Ya sea ya... Repito... En comentarios... Instagram... Facebook... Twitter... Por donde sea... Por correo... Necesito información... Necesito... Más coordenadas... Super creepy... ¿Por qué? Porque... Mola mucho descubrir... Los secretos de nuestro planeta... Así que... No lo dudes... Si quieres... Más vídeos de... El mapa de Google... Creepy... Revienta el botón de like... Comparte este vídeo... Para mucho más... The Yuma Show... Siempre con vosotros... Ver... No es creer... Creer... Es ver chicos... Nos vemos en el próximo vídeo... Que la fuerza creepy... Te acompañe... Adiós... ¿Qué? 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 ¡Ah... Gracias por ver el video.